¡Fantastic Show presenta! Los cuales aman verlos felices, a pesar de las muchas adversidades que han tenido que enfrentar a lo largo de estos últimos tiempos. En la foto se le puede ver a Irina y Gabriel, de lo que parece ser la sala de su propio hogar, posando bastantes coquetos para la imagen. Además, el listrón tiene en sus manos una botella de champán, con la cual celebraron aquella noche, pero se les vio como grandes favores en esa ceremonia, ya que para muchos eran de las parejas más atractivas del medio. El amor y el dinero son dos cosas que no se pueden ocultar, y el Gabriel muere de amor por ella, se les sale por encima de la ropa. Linda pareja, disfruten de su amor, me encanta verlos juntos. Ustedes disfruten su amor, como se les da la regalada gana, ni que esa gente envidiosa los mantuviera. Se lograba ver a través de la sección de comentarios a favor de la famosa pareja, aunque otros detractores puntualizarían que Gabriel Soto intentaba olvidarse de Geraldine Bazán, su ex pareja, a través de la bebida. Y es que Irina y Gabriel han sido de las parejas más cuestionadas del mundo, desde hace ya un tanto de tiempo. Ya que la forma en que se originó su propio romance, fue algo dramática, pues aquel entonces, el actor era un esposo de la también actriz Geraldine Bazán, con quien tuvo dos pequeñas niñas. A pesar de que dicho romance, ya lleva algo de tiempo muchos de los estenautas, que no perdonan la traición de Gabriel Soto, por lo que se han desquitado con Irina Baeva, de la peor manera. Y es por medio de ataques vía redes sociales, que han insultado a la famosa Rosa, por lo cual la actriz ha tenido que limitar los comentarios en su Instagram, debido a tanto obvio hacia ella. Aunque siempre se ha defendido, y llega un punto en que no aguantó, y habló sobre el odio que ha recibido y venido, hacia su persona desde hace ya un tanto de tiempo. Tras los ataques se ha recibido a la famosa pareja, ellos han preferido mantenerse la calma, por lo que tratan de disfrutar su propio amor a toda costa. Basta con veros en la playa donde además, derrochan a él, pero suman el cuerpo que se cargan, incluso hacen actividades divertidas, en las cuales causa bastante risas, entre cada fanático suyo. Los cuales, están encantados con su nueva relación. Cabe mencionar que son unos 10 atrás, Irina regresaría de Nueva York, después de tomar algunos clases de inglés. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más, de tu artista favorito, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.